Acá Aríbalo me dice que se va a abrir una ventana Bueno, eso es otra cuestión Si se abre una especial como hubo ahora Que se abrió, si no me equivoco, el 4 de noviembre Es otra cuestión Por ahora esto no es oficial Se va a abrir una ventana Para que los primeros días de enero Se pueda incorporar O sea, hoy el reglamento En la página de FIFA dice eso Pero yo conozco algunos amigos Dirigentes, allegados Que están buscando Futbolistas y casas Para esos jugadores Para que en enero Se puedan incorporar El tema no es que lo saco de la nada Lo saco porque tengo algo de información Y la verdad que si vos Sabes que vas a jugar otra vez Una final contra un equipo Que no lo querés ni ver, otra vez a este Para el que ganó y para el que perdió Es lo mismo Porque otra vez este Si yo nunca jugué una final en mi vida con esta Juego dos en dos años Qué plomo Bueno, esta la quiero ganar otra vez O esta no la puedo perder Y bueno Y están buscando Están mirando Están preguntando Y atención, que puede haber novedades Porque ya estamos Casi A mitad de diciembre Si te descuidas Y encima vienen las fiestas Ahora Este mes es cortito No sé Para mí es una apuesta Es más apuesta que acá Si, y el técnico te puede decir Es un lío esto Acá el señor Alan me dice Tiene los refuerzos por arriba A ver A ver Está acá y no nos sabe A ver, lo podemos ver No puede venir acá al piso En vez de tanta bueta Ahí entra Gustavo Él dice que tiene los refuerzos por arriba Este como es guita de otro Pues si tiene que poner Veinte pesos de él Le da un rico Profesor Alan Vení profesor Si él cree Que está por ganar Veinte palos verdes Yo creo que pone uno Este hombre Si, no sé Difícil sacárselo Pero pensemos que sí Pensemos que sí Pero para mí La clave pasa por lo que dice Vilouta Jugadores que sepas Que vos Tienen que rendir En los primeros tres partidos Conozco el vestuario Claro Convenamos que River Se ha caracterizado Por tener jugadores Que le han costado la adaptación Tras al Piti Martínez Yo traigo Ramiro Funes Mori Manuel Lanzini Sebastián Driuzzi Si, Driuzzi me parece Que ahí estoy a muerte con Alan Ese no le erra Yo Lanzini No, Lanzini Viste Hay que ver si está la laguna llena o vacía Me agarro una laguna Viste No sé Yo no lo traigo Fue dos veces a la cancha de Boca Hizo dos goles Si, tiene razón Driuzzi creo que es garantía Driuzzi y Funes Mori Dirigidos por Gallardo Estuvieron en la serie de 2014 ¿No se puede ir a buscar? ¿Existe esa posibilidad? ¿O es el gusto? No, no ¿Quién pierde el primero de enero que abra el TAS? ¿Con billetera? Se puede ir El primero de enero Puedes ir a buscar lo que vos quieras Lo que vos quieras Este Funes Mori, perdón Ramiro Ramiro Para mí, ese es el perfil de jugadores Perfecto Tipos que vos sabés que vienen Y el segundo partido te pueden rendir Sí, y además vamos Con la plata Compramos Y no empezamos Driuzzi nos abandonó Y 8 millones de periodistas rompiendo las pelotas con ese tema Y se fue en un momento No, lo vamos a buscar O sea, saca esa pinola Yo el Pitti El Pitti no Es un Sí Un problemita ¿O no? Lo saque Cavani ¿Tuvo algún problema en Inglaterra? ¿En qué sentido? No se vaya, profesor Se quiere ir, profesor Pellenber, búscame Pellenber, por favor Cavani ¿Tuvo algún inconveniente en las últimas horas en Inglaterra o no? Lo cierto es que, corrijo En el duelo entre Manchester y el PSG Le da favor al equipo francés Así que va a jugar la Europa League El equipo inglés ¿Vos querés traer? El tema es que se habla en las últimas horas Que el noruego Solskjaer se va Lo van Y si no le gana a nadie Dijeron que la solución era echar a Mourinho A algunos periodistas ¿Vos querés traerlo sí o sí? El tema es como se habla Ya tengo un recorte de diario Gran Bretaña María Laura Aviñolo Creo que clarín es esto Gran Bretaña Sí El futbolista uruguayo Usó el término negrito En una red social El docente cuestionó En una clase Y dice el título Cavani y un profesor Víctimas De lo políticamente Correcto Bueno, lo tachamos No podemos ahora traerlo Mucho lío Mucho lío Vos igual lo querés traer A mí me gusta Pero ¿Cómo se siente? Acá hay un director técnico ¿Cómo se siente un equipo Que llega a una instancia Tan importante Porque deportivamente llegó Y vos le decís Che, voy a traer a Cavani O voy a traer al Pitti O voy a traer a Bowe O voy a traer a no sé quién ¿Cómo se siente el resto? Lo mismo traer a los jugadores Decirle que va a venir el Pitti Que que va a venir otro Otro Y le llamó a Schiavi A Rosario Y le dijo Flaco, ¿estás para jugar? Sí Y salió bárbaro Y salió bárbaro Fue campeón de América No es lo mismo traer a Schiavi Del fútbol local Que traer una figura mundial Como Cavani Insertarlo en un grupo De figuras Una cosa Más allá de que Miguel Vos decís que no sirve Ponerlo de nuevo en boca A Cavani no Digo En planteles donde hay que Administrar egos Y Miguel lo hace muy bien Hay que ver Claro, un lío Si te puede comprar un lío nuevo Si vos traes al Corcho Rodríguez Con todo respeto Al señor Corcho No pasaba nada Compite Juega Pero acá Tiene razón Si regresar a Benedetto Ponele Donde hay tantos Es otra historia Es el ejemplo que doy Si vuelve el Pity Martínez ¿Quién puede decir algo? O Benedetto en boca O Benedetto en boca Cavani O Pavón en boca La Grandes Ligas Y, ¿viste? Benedetto, bueno Yo no sé Y arma un poquito ¿Viste? No sé Cavani hace más ruido Pero tengo a Yarros Para hablar de River Porque quiero saber novedades River juega con Nacional de Jueves Sin Pérez ¿Con qué equipo? Gustavo, bueno A ver Te voy a dar novedades Porque el equipo de Gallardo Se entrena hoy por la tarde A las 17 Y seguramente Va a hacer algún ensayo Con el equipo Que tiene pensado Poner contra Nacional Lo primero que te voy a contar Es que River decidió modificar Las previas de los partidos de Copa No se va a concentrar Va a haber hisopados para el plantel En la jornada de mañana Del martes Y también del viernes De la semana que viene Es decir En los próximos siete días River hisopará a su equipo En Preocupación que generó Este positivo de COVID De Enzo Pérez A mí por lo que me cuentan El reemplazante Enzo Va a ser Leonardo Poncio Pero el tema de Fon Es otro Es saber Quién es el jugador Que falta completar En el casillero De los once de River ¿Por qué? Porque puede poner O un marcador central Para línea de tres En el fondo O un mediocampista Que podría ser O Sosa O Zuculini O Metz Julián Álvarez Vamos a ver Si en la práctica de hoy El muñeco Entrega algún indicio Después Para mí Gustavo Con seguridad van a estar Armani Montiel Robert Rojas Pablo Díaz Perdón Pablo Díaz Y Pinola Seguro Robert Rojas En duda Milton Casco En el medio Seguro para Nacho Fernández Para Poncio Y para De La Cruz Con Suárez Y con Borrea arriba Va a aparecer Robert Rojas En el caso De que ponga La línea de tres centrales Bien ¿Qué sería Poncio Por Enzo Pérez Entonces? Claro Sí Manteniendo la línea de tres Nacional jugó muy atrás El otro día De local Muy atrás Demasiado Demasiado Imagínate Otro visitante mañana Yo creo Que en la Copa Hay que atacar Más de visitante Que de local Coincido totalmente Sí, coincido ¿No? Hay que cuidarse mucho Y mira lo que le pasó Atlético Tucumán Gustavo No pudo convertir Con Independiente Y después Te hacen un gol Y ya está Claro Y tomar recaudos River Mirá los refuerzos De Alan ¿No? Driuzzi Funes Mori Y Pitti Y Lanzini No, Lanzini Ah, Lanzini Lanzini es suplente En el West Ham Surprendió Con este refuerzo Funes Mori es suplente En el Villarreal Juega Europa League Esto lo piensa River Y Arroch Los tres Gustavo Tienen un profundo Sentido de pertenencia Por River Y te voy a dar Algunos detalles Lanzini Subió a sus redes sociales Un video Del viaje que hizo A Madrid Para final Contraboca De la cual Hoy se cumplen Dos años Y obviamente Están a la caravana A partir de la 19 Y allí vamos a estar En vivo Para contarlo Por Radio La Red Desde el obelisco Al monumental Después Driuzzi Hace unos días La semana pasada Gustavo Tuvo una charla Con streamers Y dijo Que estaba cansado De jugar en el Zenit En una posición Que no es la suya Lo hacen jugar De volante Por la izquierda Y dijo En la charla Metió un gol Ayer Ayer metió un gol Exactamente Por la Champions Ahora Dijo En cualquier momento Pego la vuelta Cuando pudimos hablar Con su entorno Obviamente Tuvo repercusión Esto Está algo arrepentido Pero la verdad Gustavo Me llama la atención En la cabeza Del jugador Está el tema Atención Que el señor Alan Que es un tipo Que analiza muy bien En el fútbol Me dé tres nombres En puestos Donde River Me parece que tiene Porque Ahí Driuzzi Tenés Prato Suárez Borré Álvarez Cuatro Gustavo River Necesita reemplazar A jugadores Que eran muy importantes A Palacio Necesita reemplazar A Palacios A Palacios A Martínez Cuarta Y también A un delantero Porque se le fue Scoco Y no lo reemplazó Con nadie Salvo con Pibes Bueno Tenían Julián Álvarez Bueno hay cuatro ahí ¿Qué crees? Cuatro Este quiere comprarte Un equipo Hay que poner Hay que poner a alguien En el medio Hay que buscar a alguien En el medio Yo te digo que si River Llega a las semifinales De la Libertadores Va a haber alrededor De 10 millones de dólares Como para ir en búsqueda De algún refuerzo Mirá Mirá que linda platita ¿Cómo gastan plata? Mirá si no te casas un palito Para que te dé la final ¿Sabes qué? Uno que te hace una final Es lindo Perdón Pablo River hace un año y medio Que lo incorpora El último refuerzo Es que no Fue Pablo Díaz En junio de 2019 ¿En qué cambió la economía De un año y medio acá? Creo que habrá empeorado No Todo lo contrario Mejoró En prolijó Sí, sí, sí Es más Te voy a dar información Sí, vendió Vendió a Martínez Cuarta Vendió a Martínez Cuarta Vendió a Juanfer Quintero La pandemia le permitió Equilibrar mucho los números Porque Aunque parezca mentira Hubo clubes como River Que se vieron beneficiados En lo económico Por la pandemia Pablo Ya vuelvo Y a Roch Dale La gente siguió pagando Cuotas, todo El socio sigue pagando No, pero aparte Entró la plata De Martínez Cuarta Y está por entrar La de Quintero En algún momento va a entrar Sí Pero Sabés cómo se va rápido Porque hay que pagar Contratos, cosas La gente cree que la guita Entra para comprar jugadores Pero un palito Para que te dé 20 Upa La de Quintero No, por lo que te va a entrar La de Quintero Gracias.